hola qué tal bueno hoy vamos a ver cómo utilizar zoom de una forma sencilla a la reunión es unirte que puedes hacer en ellas a quien puedes compartir todo eso de una forma específica y básica ya os expliqué cómo bajar los zoom bajaros e instalados así que para no hacer largo este tutorial os dejo por aquí el vídeo y nada más primero dale like y suscríbete a este canal por si no lo estás y para ayudarme a seguir creando contenido este tipo para ti y ahora sí vamos ya con el tutorial venga vale pues una vez que ya hayamos abierto después de descargar e instalar el programa de zoom nos aparecerá o entrar en una reunión o iniciar sesión que aquí tenéis que iniciar sesión vale con vuestro correo electrónico que yo no lo tengo pero puedo hacerme con google o con facebook yo en este caso voy a utilizarlo con facebook vosotros lo podéis utilizar con el que queráis vale o con nuestro correo electrónico como queráis pero deberemos de iniciar sesión para poder hacer lo que vayamos a hacer a continuación explicamos ahí y parece ser que ya está conectando y bien ya tenemos aquí el panel principal nuestro y como no la primera opción va a ser nueva reunión vale el unirse sería para que tú te unidas a una reunión y que alguien otra persona lo haya creado programar una reunión compartir simplemente pantalla compartir pantalla pero en este caso pues vamos con la primera opción que es nueva reunión clicamos ahí y nos va a preguntar cómo quieres conectarte a o sea cómo quieres crear esta reunión sólo con audio vale aquí no aparece el vídeo porque ya me lo estoy utilizando aquí así que mira aquí pone no se puede iniciar la cámara de vídeo por favor seleccione otra con vale y ahora ya sí aquí detrás estoy utilizando la cámara de zoom me aparece lo mismo o sea salgo yo aquí vale deberías de salir tú con la cámara automáticamente y bueno en esta opción de aquí le vamos a dar a unirse con el audio compartido vale y aquí estamos nosotros simplemente no estoy demasiado cerca pero bueno rápidamente nos vamos a fijar nos vamos a fijar aquí en las opciones de abajo el primero silenciar es si le pulso ahí pues estoy silenciado no me van a escuchar y nos desmuteamos vale y aquí nos aparece detener vídeo es decir si le pulso aquí un aparece mi perfil de facebook como me logra con facebook pues aparece mi foto de perfil simplemente pues le voy a iniciar y otra vez estoy aquí ahora en seguridad aquí si clicamos bueno tenemos diferentes opciones tampoco me voy a meter en todas pero bueno bloquear reunión ocultar compartir pantalla bueno estas cosas no me voy a meter vale porque considero que no es muy importante para un tutorial básico aquí participantes aquí es el momento clave donde vas a que a invitar a gente si clicamos a participantes estoy solo yo vale ahora mismo estoy hablando vosotros porque es un tutorial vale entonces clico aquí participantes y me aparece anfitrión soy yo como invito a gente pues aquí abajo veis pone invitar como se invita pues simplemente pulsamos el botón de invitar y aquí ya te dice invitar a personas a entrar en la reunión o 826 esta sería el número de la reunión pero claro cuando ellos vayan a entrar necesitarán el password o el código de acceso que es este xv bueno vale vale pues ya pueden entrar por número invitación o tú puedes copiar enlace de invitación si clicamos ahí la invitación se ha copiado al portapapeles vale entonces ahora pues imagínate vale le paso a alguien si hago control v esta sería el link donde la gente podría entrar a esta reunión donde estoy yo de momento vale y así que desde de esta manera es para crear el enlace de invitación a esta reunión que esto estamos creando ahora mismo también te da la opción aquí estamos en contactos pues venir a correo electrónico y crear pues enviar directamente al email pues estas invitaciones no pero bueno es otra manera de hacerlo y pues lo cierro y aquí estoy otra vez si leo y ahora la opción de chat vale vamos a pensar que aquí hay un montón de gente vale seguramente hay alguno que tenga el micrófono abierto la cámara abierta lo que sea y puede haber mucho ruido de fondo como se mutea silencia todos bueno pues simplemente le damos al chat vale bueno no hace falta al chat aquí a la derecha aparece silenciar todos pum seleccionamos permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos sí o no pues no lo recomiendo porque puede que te interrumpan vale que te pidan permiso y tú seas el que diga vale habla tú o lo que sea para que haya un orden uff y ahora me estoy dando cuenta que tengo mucho pelo de mi perro aquí en este jersey pero bueno así que permitir los participantes no silenciar otros actores nuevos sí pero permitir que los no así que ya está así tengo yo sólo puedo hablar yo y los demás me tienen que pedir permiso les tengo que dar yo ese permiso para que hable y ahora vamos con una opción que es muy interesante y que se utilizan mucho en las reuniones de zoom que es la que veis aquí en medio es la de compartir pantalla así que vamos a aplicar ahí mismo y nos van a aparecer diferentes opciones veis aquí que pone pantalla 1 pantalla 2 pantalla 3 yo estoy utilizando y yo estoy utilizando de tres pantallas una la de zoom que es la pantalla 1 la 2 que es pues donde recopiló información bueno en este caso el logo de zoom y 3 que es la que estoy utilizando para grabar esto que este tutorial vale si tres pantallas puedo elegir cual quiero compartir con el público que me está viendo vale y pues ellos verían lo mismo que estoy viendo yo en esa pantalla todo así que tener cuidado también con datos así un poco sensibles personales y tal lo que pasa es que hay una buena opción que pone aquí pizarra que está a mí me gusta mucho así que vamos a dar pizarra y a compartir porque porque si le damos a pizarra tenemos aquí una pizarra vale donde podemos ir explicando cosas a la gente por ejemplo podemos aquí darle a texto y escribir aquí hola esto es un tutorial de zoom y esto lo estarían viendo toda la gente vale lo podemos hacer más grande más lo que sea con el control la rueda vamos haciendo más grande y podemos dibujar pues ya que sé caritas lo que sea pues mira esto es una cara aquí luego un corazón para vosotros otro otro vale y aquí puedes explicar texto dibujar vale ancho de línea deshacer de borrar guardar vale y muchas cosas aquí pues en las que quieres hacer selección esto cogiendo esto ahora es ahora esto lo hacemos más grande más pequeño veis los corazones lo que sea selección texto dibujar dibujar se utiliza mucho vale para dibujar cositas esto es una persona beige y os estoy haciendo aquí una persona beige y pues vais a explicando aquí todo lo que queráis es tan simple como eso es una pizarra donde tú escribes lo que quieras vale pues simplemente eso voy a ahorrar por rato los dibujos para que esté blanco y cuando quieras parar ya de compartir esta pizarra simplemente le damos aquí al rojo al x y dejar de compartir pum y ya estaremos otra vez en la reunión pero sin pizarra o sea la reunión pues bueno lo que estáis viendo de mí pues ahora vamos a la parte donde dice chat que antes nos hemos saltado un poco vale entonces si le clicamos veis aquí a la derecha va a ver una diferencia le doy aquí a chat y aquí es pues un chat hola vale donde la gente pues como antes hemos mutado a todo el mundo y nadie puede hablar por voz pues puede ser una buena manera además que mucha gente es vergonzosa y prefiere escribir las preguntas que decirlo a voz puedes mira quién puede ver tus mensajes todos vale o puedes aquí seleccionar si hubiera más gente pues alguien en específico para que pueda esa persona escribir aquí en el chat donde escribimos en los tres puntitos en más vale vamos a aplicar ahí y el participante puede chatear con nadie si queremos que nadie escriba un anfitrión es decir conmigo que soy el anfitrión con todos es decir que lo que escriban lo vean todos o con todos y cada uno directamente es decir entre los asistentes también ellos se pueden mandar mensajes específicos con esta opción bueno yo lo suelo dejar todos y cada uno directamente para que hable y pregunte todo el mundo con todo el mundo y una cosa interesante es por si tienes aquí que compartir algún como se dice algún archivo pues aquí habéis la opción de archivo chivo clicamos ahí y ya podemos desde su ordenador subir algún archivo pues que queramos compartir pues una imagen vale queremos compartir una imagen está por ejemplo del logo de youtube clicaríamos le damos a enviar y aquí pues para que todos lo vean la imagen o algún archivo que quieras compartir está muy bien eso vale ahora vamos con la opción de grabar qué significa grabar pues si clicó ahí recording en progress nos ha dicho recording en progress es decir que está grabando todo lo que estoy diciendo ahora por si alguna participante no puede asistir y a que disteis en esa reunión pues bueno con esto lo grabas y le puedes enviar el archivo de vídeo después aquí arriba a la izquierda nos aparece grabando podemos pausar la grabación recording stop recording stop yo lo tengo en inglés bueno no sé si estará en español también le vuelvo a dar recording en progress vale nos vuelve a esto y cuando queremos parar ya se ha acabado la reunión pues le daríamos a tener de grabación recording stop y ya tendríamos el archivo que donde se guarda este archivo pues aquí dice el archivo grabado se convertirá a formato mp4 cuando termine la reunión así que cuando terminemos la reunión por completo nos creará el archivo de vídeo que acabamos de grabar de esa parte justo vale queremos de toda la reunión pues lo tendríamos desde el principio grabando y hasta finalizar pues no le haríamos al stop la siguiente opción sería reacciones esto es bueno es un poco si clicamos ahí reaccionamos por ejemplo de mañana tenemos fiesta y pues la gente de reaccionar con aplausos vale y yo veo a pues están relacionando con aplausos es un poco pues una manera de dinamizar en la reunión con los participantes ríen vale bueno lo que sea y estas dos opciones de aplicaciones y pizarras no las vamos a tocar porque me parece que son un poco más complejas y como esto es un tutorial sencillo de momento nos quedamos con todo lo que hemos hablado aquí seguridad también son unas opciones que veis mirando vais mirando vosotros si os convence bien y si no pues también no lo tocaría yo de momento vale así que ahí se queda vale y para acabar ya le vamos a dar a finalizar vale bueno si queréis ver cómo cambiar este fondo como ponerte a ti en vídeo ya tengo creado otros vídeos así que os lo dejaré bueno por ahí arriba vale si no me lo preguntáis y os lo pongo el link y entonces para terminar ya pues el único que nos queda es finalizar la reunión si clicamos finalizar nos dice finalizar la reunión para todos es decir todos se van a ir o salir de la reunión yo como soy el creador de esta reunión si salgo en la reunión lo otro se va que o sea se va a quedar la reunión viva vale hasta que todos se vayan y hasta que todos se vayan no se va a acabar pues si tú eres host es mejor pues finalizar reunión para todos y ya pues nadie como que nadie queda en clase vale imagínate yo soy el profesor estoy en clase digo bueno me voy y me voy la clase quedaba yo no estoy pero a la gente en clase sigo bueno ya acabó la hora por favor salir todos es como cerrar la unión la reunión para todos me explico vale entonces simplemente clicamos ahí y hasta luego ya cerramos y como hemos grabado un vídeo nos ha salido esa ventana de ahí y ahora si clicamos en reuniones vemos que aquí es cuando tuvimos la reunión está que he creado yo y simplemente si queremos unirnos a una reunión ya creada por otra persona le haríamos a unirse y aquí te iría el aire de reunión que necesitamos a ver que nos la pase o en el link también a través del link ya entraríamos al aire con el nombre vale y si tiene password pues luego nos pediría en la contraseña que también nos la tiene que pasar el anfitrión así que únicamente le haríamos a unirse y ya uniríamos nos uniríamos a una reunión como hemos visto antes y para saber dónde está nuestra grabación vale vamos aquí a nuestro perfil clicamos ahí venimos hasta donde dice configuración y en configuración venimos a grabación aquí tenéis un montón de opciones si queréis las miráis cuando si efectos que es lo que yo os decía vale esto de aquí bueno son cositas no voy a explicar para no alargar pero en grabación y almacenar mi grabación en aquí le voy a abrir aquí está la carpeta y cierro aquí está la carpeta y tenemos parece que dos reuniones vale parece que es una reunión antigua pero la que hemos hecho es la última le voy a vídeo mico ahí nos ha dicho recording progres es decir que está grabando todo lo que estoy diciendo ahora por si no vuelve parece que tiene bastantes distorsiones así que y quizás no sea lo mejor lo mejor hay la mejor maravilla para grabar pero bueno y cuando queremos parar puede servirnos para salir del paso y esto es todo muchas gracias por ver el vídeo por saber cómo utilizar zoom en este caso si tenéis alguna duda me la escribís en los comentarios a ver si puedo hacer pues algún tutorial de ello dale a like suscríbete y nos vemos en la siguiente hasta luego adiós